Hey, 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 hey Desde esta noche de extraño mi vida en la zona Creo que puedo caer con un adicción contigo El mundo es que no hay que subir su voz así Siento que cosas por ti, siento que cosas Que no entiendes Desde esta noche, pasando el caso de pie Desde esta noche de pero en alegría Desde esta noche, siempre en adelante Ay, hey, 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 hey Te quiero decir, la próxima vez Es tu nombre de abuelo te, eres un nocturra Te amo en alegría Y te quiero darme la misma, bote de Darte, te quiero darme la misma Me, me, te quiero darme la misma Y te quiero darme la misma, bote de Darte, te quiero darme la misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!